Hey, que más? Bienvenido a Diego Villa. Si quieres estar enterado de todas las noticias de fútbol y de los tops semanales y sobre todo del Junior de Barranquilla, te invito a suscribirte. Bueno, empecemos. Junior de Barranquilla ya piensa en la Copa Libertadores del 2020, ya que el más emocionista del Junior, Quachar, quiere un torneo internacional para el conjunto barranquillero. Y ya se está sonando lo candidato que suena para el bicampeón de Colombia. Estos nombres son de gran proyección, quiere romper el mercado. Bueno, sin más espera, hablemos de estos tres jugadores que Junior quiere. Estos aún no está hecho, pero están haciendo gestiones para conseguir estos fichajes. El primer candidato se trata de Dani Rosero, el buen central de Deportivo Cali, que tiene gran proyección. Jugador bastante aplicado en la defensa. Le daría una gran mano a la saga defensiva del Junior. Este sería uno de los jugadores que estaría buscando el Junior de Barranquilla. Para mí, esta defensa central es bastante sobresaliente y viene subiendo de nivel cada día. Y además es un jugador con bastante proyección. Ya que tiene solo 25 años. Bueno, pasemos a otro jugador que Junior lo tiene en radar. El otro jugador que Junior quiere se trata del joven delantero Ricardo, el caballo Marquez. Jugador bastante habilidoso con la pelota. Y sobre todo a su corta edad ya es goleador. Este jugador tiene un gran futuro por delante. Otra de las ventajas de este jugador es que es costeño, lo que en una futura transferencia al Junior su adaptación sería más fácil. En mi opinión, este jugador es muy bueno. Tiene un gran futuro por delante y le caería como anillo al dedo al equipo de Curramba. Bueno, el último rumor de los jugadores que buscaría Junior se habla de José Izquierdo. Sí, escuchaste bien. El gran jugador Izquierdo está en la órbita de Junior. Este sería uno de los mejores fichajes de la historia del fútbol colombiano si se diera. Este jugador es bastante habilidoso con la pelota. Tiene una pegada espectacular. En poca palabra, es un tremendo jugador que le daría mucho potencial a la plantilla del Junior. Y le daría mucho nivel al Junior para competir de mejor manera en los torneos internacionales. Bueno, hincha juniorita, ya el proceso para la Copa Libertadores de 2020 ya ha sido activado. Déjeme su opinión sobre estos rumores. ¿Le gusta o no? Bueno, eso fue todo por hoy. No olvide compartir este video con un amigo. Me ayudaría mucho. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!